¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de La Guía Rápida. Como ya saben, en esta serie de videos busco darles algunos consejitos a la gente que se va adentrando en este hobby, pues para que no lo sientan tan intimidante o estén enterados de algunas cosas que nosotros ya damos por hecho. Y de igual manera, si tú ya tienes callito jugón y sabes lo que es un Meeple, pues también estos videos es con la intención de que ayudes a tus amigos que van empezando o se los mandes para que ellos también puedan tener acceso a esta información. En esta ocasión quiero hablar de cómo empezar tu ludoteca. Sé que el hobby es muy caro y de repente tener una guía de cómo empezar a armar tu colección puede ser muy útil, pues para que no cometas errores que de repente yo también he cometido, en especial cuando empezaba y veía algún juego que me llamaba la atención, pero a lo mejor era muy complicado para mí como para poder enseñárselos a mis amigos y también ellos para que tuvieran las ganas de jugar. Entonces qué mejor que los primeros juegos que tengas en tu colección se jueguen y ayuden a que todos tus amigos también se claven más en este mundito. Dividí el video en 5 tips, 5 jueguitos, 5 recomendaciones que creo que pueden servir para empezar tu ludoteca, piénsalo a manera de un pack de inicio, pero desde luego pues todo esto va a ser subjetivo y va a depender muchísimo de las preferencias de cada persona. En el número 1 quiero poner al típico juego introductorio aquel que vas a usar para que tus amigos conozcan tu pasatiempo, para que cuando tu familia te pregunte que si puedes llevar un juego de mesa no te espantes y no vayas a llevar un la cerda, por ejemplo, es un jueguito que te permite enseñarlo rápido, jugarlo rápido, lo cual es muy importante porque creo que este tipo de juegos no deben de durar más de una hora, pero lo que me parece más importante en este estilo de juegos es que sea completamente fácil para ellos competir contra ti. En el momento en que terminas de explicar el juego, ellos pueden entender la estrategia, pueden competir, inclusive te pueden ganar sin que tú los dejes ganar. Y mi recomendación para este estilo de juegos es Ticket to Ride, la verdad nunca me ha fallado a mí como introductorio, es uno de los favoritos en la familia y creo que cumple la perfección con este punto. Para el número 2 siempre recomiendo tener un filler a la mano, un jueguito que puedas jugar entre otros juegos y además un jueguito que sea lo suficientemente portátil para que si te dicen que lleves uno a la fiesta pero sabes que no se va a jugar uno de cajota grande, lo puedas llevar y también puedas empezar a ver cómo reaccionan tus amigos cuando están los juegos de mesa presentes. Y un buen filler para mí siempre va a ser portátil y rápido de enseñar al grado que puedes empezar a jugarlo mientras lo vas enseñando. Pero independientemente de todo, creo que lo más importante de un jueguito chiquito es que deje picado a los jugadores. Si al terminar una partida de un filler, todo mundo dice vamos a aprovechar que dura poquito y vámonos a aventarnos otra partida, ese es un juego que debes tener en tu colección. Y mi recomendación, el que siempre me ha funcionado para estos casos, es el buen Love Letter. Love Letter es de esos jueguitos que puedes decir, ¿sabes qué? Aquí está una carta, en tu turno roba una, escoge una de esas dos, juégala, ve qué va haciendo y conforme va progresando el mismo juego, las personas se van dando cuenta de las estrategias, de cómo pueden empezar a contar las cartas para sacar ventaja y casi siempre después de una partida es vamos a jugar otra vez, ya la entendí y la verdad se puede poner muy competitivo y este toma muy poquito tiempo. Es de esos jueguitos que siempre me funcionan entre partidas grandes y uno que yo recomiendo muchísimo. Ahora, una de las cosas que yo siempre recomiendo tengas en la colección es un juego cooperativo, las personas están acostumbradas a siempre estar compitiendo unas con otras y esta parte cooperativa les cambia el chip y la verdad es que es algo bastante interesante. Quizá no siempre les va a gustar, pero es algo que les pica el interés, que les muestra que hay más de lo que ellos creen conocer en los juegos y casi siempre se transforma en un, ok, ¿y qué más tienes? Súper consejo en los juegos cooperativos, evita ser el jugador alfa a pesar de que ya conozcas bien el juego, deja que las personas tomen sus decisiones, se equivoquen y no los haga sentir de que es que mejor tú decide porque yo no sé cómo funciona el juego. Dile, no importa, tú decide y vamos a ver cómo va pasando las cosas. También es muy importante que el juego no se sienta muy sencillo, pero al mismo tiempo que no sea un Robinson Crusoe donde vas a morir casi siempre. Esto porque si ellos creen que es un juego muy sencillo van a decir, ah, pues ya, ¿para qué lo jugamos si siempre lo ganamos? Y al contrario, si siempre lo pierden van a decir, no, ¿por qué quiero jugar esto? Entonces, mi recomendación para esta sección es Horrified. ¿Y por qué Horrified? Porque cumple con lo que acabo de decir y además es un juego que permite estarse modificando, haciéndolo más difícil y tiene mucha variabilidad en cuanto a los monstruos y los objetivos que vas a tener que estar cumpliendo para poder derrotarlos. La verdad es un juego que tiene mucha rejugabilidad y una vez que ya los jugadores conocen cómo funciona el juego, lo pueden ir haciendo más y más difícil, pueden personalizar los retos con los diferentes monstruos y la verdad es una experiencia que aparte a quien no le gusta estar cazando a Drácula. Ahora te vas a encontrar en algunas veces que tus amigos sí quieren jugar juegos de mesa, pero de repente te dicen, ya traje a la novia, a la prima, al hermano y terminas en una noche de juegos con 10, 11 jugadores y la verdad es que siempre es bueno tener algún party disponible, algún jueguito de fiesta que puedas sacar y disfrutar. Una de las cosas que me gustan de los juegos party es que no sean el foco principal de la convivencia. ¿A qué voy? Que sean una herramienta que ayude a sacar las risas, que ayude a sacar conversación. No va a ser el juego en el que todo mundo va a estar clavado en la mesa tratando de sacar la mejor estrategia. Y mi juego party favorito definitivamente es Wavelength. En Wavelength vamos a tener unas conversaciones súper divertidas, en especial porque pues va a haber preguntas como ¿El hot dog es un sándwich? ¿Sí o no? Y no nada más con el consenso general se va a hacer la discusión, sino que vas a tener que ver si la persona de tu equipo piensa que es un sándwich o no. Comentarios como la mejor película de Leonardo DiCaprio. No sé, muchísimas cosas de cultura un poquito general que la verdad disparan muy buenas conversaciones, muchas risas y la finalidad de estos juegos es que te la pases bien y este es uno que a mí me divierte a día de hoy bastante. Y finalmente aquí es el juego que yo creo que más va a haber opiniones diferentes de cuál podría ser. Porque este juego ya es el que va a ocupar el espacio, que va a empezar a definir qué tipo de juegos te gustan, qué tipos de juegos también quieres empezar a comprar más y más. Y estoy hablando de que tengas un juego que evolucione. Es un jueguito que empieza fácil, pero que de todas formas tenga profundidad de decisiones, que tenga reglitas un poquito ya más avanzadas para cuando estén tus amigos ya más clavados y tú también lo puedan disfrutar, que no sientan que nada más todo se les va una partida en una horita nada más y mucha decisión. Y sobre todo que tenga modularidad para mantenerlo rejugable y al mismo tiempo que sea posible que tenga una que otra expansión para que vayas experimentando qué onda con esto de las expansiones. Y mi recomendación es Lords of Waterdeep. Lords of Waterdeep es una colocación de trabajadores, pero los edificios van a ir cambiando, tus personajes van a ir cambiando, las cartas que puedes usar también van a ir cambiando y los objetivos también te van dando posibilidades de hacer algunos combitos o seguir diferentes estrategias. Entonces el juego en sí mismo es muy sencillo de jugar, pero tiene suficiente variabilidad como para que no sientas que estás jugando el mismo juego una y otra vez. Y en el momento en que ya lo sientas muy sencillo, agregas la expansión de Scandrels of Skullborne y wow, el juego explota. La verdad tiene unas mecánicas muy interesantes acerca de la corrupción que te cambia toda la mentalidad misma del juego. Y esa expansióncita hizo que un juego que para mí ya iba de salida de la colección, ahora es uno de los juegos que estoy seguro, seguro van a estar conmigo muchos, muchos años. Entonces normalmente no haría esto, pero si te llama la atención compra Lords of Waterdeep, compra la expansión de una vez, pero no la uses luego, luego, da tiempo de que el juego evolucione y así vas a disfrutar todavía más lo que tiene que agregar. Y bueno, esas son mis 5 recomendaciones para empezar a armar tu ludoteca, 5 recomendaciones de jueguitos como para hacer el pack de inicio. Pero si tú ya eres jugón, comenta aquí abajito qué otras recomendaciones para estas secciones le darías a las personas, cuáles te han funcionado a ti, para que no solamente se queden con 5 recomendaciones de jueguitos, sino que sean cada vez más y más y pues este video se nutra con tu opinión. Y pues nada, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!